Yo he tenido mil aventuras como Romeo, tanto que ya ni sé Por eso esta noche se jura que secuestro a la más dura Y si ella se busca a otro, no me duele Lo que no funciona lo voto y la busco más dura que tú, más dura que tú Tengo un corazón que es negro, tengo un acapito negro Mucha marihuana se fuma, los pulmones negros, negros Que mi corazón es negro, tengo un acapito negro Mucha marihuana se fuma, los pulmones negros, negros Si mañana quiero yo me hago un millón, yo me siento en un sillón Yo emborracho con mujeres sin ron Que papelón no juega pelota pero de un honrón Quieres sentarse en mi silla pero caben tres, bendito que estrés Yo le pertenezco a grito como canje, a lo que es difícil es ser un ángel Todo el mundo se queda mirando solo para ver el tumbao' El negro tiene tumbao' Las mujeres se mojaron, aquí huele a bombao' La imagen le queda grande pa' Yo sé que te han fallao' mil veces en el amor, quizás por eso tienes miedo Pero si tú te atreves yo me atrevo Vamos juntos como el humo y el alcohol, como la luna con el sol Solo falta una decisión para que empecemos a mojar lo nuevo y es que Siento tantas ganas que no quiero esperar hasta el fin de semana Sempre chequeando el celu' para ver si llamas Que te tengo una almohada guardada en mi cama Yo la tengo prendida y no lo niego Veo las cosas porque todos los temas están ciego Tengo un corazón que nego Tengo un acabito en nego Mucha marihuana se fuma Los pulmones negros, negros Que mi corazón es negro Tengo un acabito en nego Mucha marihuana se fuma Los pulmones negros, negros Ella no dice nada, se entera que se la pego pero se queda callada Me llama por la madrugada Yo sé que estás con esa puta y llegas pa' la casa ya Al otro día se hace dale y se perfuma Y llama a la amiguita que con ella siempre fuma Con su compisita fuma Y como le dejo una cuenta busca igual a la suma Pero es que vivir ya contigo no se puede Cuando quiere chinarme siempre quiere que me quede Yo sé que lo hace a dede, también sé que ella me ama y eso hace que me enrede He estado meditativo Estoy analizando pa' que poste mando la corriente Yo me desperté con la bella durmiente Veo las cosas como no las ve la gente Atentamente a la corriente Papi, si tú quieres un John Paso Llama a la corriente El que necesite luz Que pague por ella Papi, me les quedé con el juego Todos los ojos están encima mío Esto es la mía No tratas de guerrer con lo sobrenatural, ¿cierto? El producto más caro de este mercado La industria de los inmortales, papi Mikey Downs Edu Lico Díganmelo Wally A esta gente no le llegan estos códigos Yo la estoy en Mali Papi, la tengo prendida, esto es de nosotros Veo las cosas porque tú lo puedes mañar Veo, oh, oh, oh Eh La familia de la corriente, ¿cierto? Veo en Mali Del Desde열 Subtitulado www.contohNeo www.contoh". www.contohzeniu.com Gracias.